Por la preciosa sangre derramada por el clavo que traspasó la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo, perdone nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. También nosotros perdonamos a los que nos ven, no debes caer en la tentación y leo de todo. Dios te salve María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Sangre preciosa de Jesucristo, sálvanos a nosotros y al mundo entero. Este sacrilegio ocurrió en la parroquia María Auxiliadora de Bejujo Chame en Panamá. Desde allí suplican por oraciones de reparación. Ya es la segunda vez que en menos de dos meses hacen este mal en esta parroquia. Y si el demonio entra a atacar a este lugar, es porque allí está presente nuestro Señor Jesucristo. Y es que Satanás solo se ocupa en este tiempo de las parroquias, de los sacerdotes que quieren caminar en la verdad. Mientras pasa esto en Panamá y en muchas otras parroquias, y hay sacerdotes y un poco de fieles que les duele lo que pasa con Jesús y Eucaristía. Hay otros que aprueban el mal, hay otros que aprueban un falso modernismo. Y los sacerdotes que defienden la verdad lo silencian. Vas a observar un tercer video, y en este video vas a ver cómo en Brasil un obispo le niega la comunión a una de las jóvenes. Porque cuando llega el momento de recibir el cuerpo y la sangre de Jesús, ella se arrodilla. Y en el orgullo y la soberbia de este obispo, le niega el derecho a recibir la comunión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver incluso en otro video, también allí en Brasil, cómo en plena Eucaristía se le hace tributo a la Pachamama. Y cómo con sus danzas, sus conjuros, sus rezos, invaden el altar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y que después de escuchar sus palabras puedas entender que lo que está marcando ese gran castigo es todo lo que está pasando en nuestra fe, en nuestra iglesia y que el verdadero reloj profético está en nuestra santa iglesia católica. Así que escuchemos las palabras de nuestra madre. Y después de ver todos estos videos puedas hacer una oración de reparación, puedas ofrecer siete aves marías, puedas ofrecer tres credos, puedas ofrecer una visita al Santísimo, puedas ofrecer un Padre Nuestro, puedas ofrecer un pequeño ayuno en reparación por todos los ultrajes, por todos los sacrilegios que a diario se están cometiendo. Es tiempo de abrir nuestros ojos. Es tiempo de mirar lo que realmente está aconteciendo en la iglesia. Basta ya de mirar todo bueno porque viene de un sacerdote, porque viene de un obispo. Es hora de mirar todo bueno porque es hora de mirar todo lo que no es de Dios y poderlo denunciar, porque estas cosas no son de Dios. Son dirigidas por el maligno para confundir y así hacer que se cumpla lo que está escrito. El humo de Satanás se ha infiltrado en la casa de Dios. Así que escuchemos las palabras de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, transmitido el 8 de agosto de 2023, dado al vidente Pedro Regis en Brasil. Queridos hijos, yo soy vuestra madre y estaré siempre a vuestro lado. No desaniméis. No hay victoria sin cruz. Creed firmemente en el poder de Dios y todo acabará bien para vosotros. Os pido que mantengáis encendida la llama de vuestra fe. No os olvidéis. Vuestra victoria está en la Eucaristía. Arrepentíos y buscad la misericordia de mi Jesús por medio del sacramento de la confesión. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Repito estas palabras de nuestra Madre. La humanidad está enferma y necesita ser curada. Volveos a mi Jesús, pues solamente así veréis la paz para reinar sobre la tierra. Dame vuestras manos y yo os conduciré a mi Hijo Jesús. Aún tendréis largos años de duras pruebas. La iglesia de mi Jesús beberá el cáliz amargo del dolor. Los justos llorarán y se lamentarán. Coraje, yo rogaré a mi Jesús por vosotros. Este es el mensaje que Dios transmito en nombre de la Santísima Trinidad. Gracias por haberme permitido reuniros aquí una vez más. Dios bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y si este video tocó tu corazón, si este video en esa fe católica que tienes arraigada ahí en lo más profundo de tu alma, sentiste dolor, te invito para que compartas todas estas verdades, para que compartas el mensaje de nuestra Madre. Dale me gusta al video para que YouTube lo pueda recomendar a otras personas y así podamos formar un ejército de personas haciendo oración de reparación, orando por nuestros sacerdotes, por aquellos que se están dejando llevar por el falso modernismo, por esa iglesia que quiere proponer el anticristo. Esto es serio. Y es el momento en que nosotros, los verdaderos católicos, actuemos en defensa de nuestra fe, en defensa de nuestra iglesia. Que nuestra Madre nos guíe por el camino de la santidad y que el Espíritu Santo nos permita poder entender con claridad los tiempos que estamos viviendo. Y que sea nuestro Señor Jesucristo, sellando nuestros sentidos, sellando nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, para que en nosotros no penetre las mentiras del demonio. Que sea nuestro Señor Jesucristo, cubriendo nuestras familias, nuestros seres amados con su sangre preciosa, para que podamos ser protegidos de todas estas contaminaciones espirituales. Y oremos por todos los sacerdotes auténticos y verdaderos, a los que por decir la verdad los han silenciado, y a los que cometen todo tipo de abusos son premiados. Oremos por nuestros verdaderos y auténticos sacerdotes. ¡Gracias!